Yo conocí a Mercado Libre cuando entro a la universidad. Estábamos pasando mi familia y yo por una situación difícil y tuve que buscar un segundo empleo. En ese segundo empleo pues estaba muy difícil. Buscaba yo una alternativa que me permitiera trabajar siguiendo, estudiando en la universidad. Entonces en una búsqueda por internet encontré a Mercado Libre que podría vender artículos a través de internet. Mi primer venta de Mercado Libre fue una calculadora. Recuerdo que era el único artículo de valor que tenía y decido venderlo a través del sitio. Para mi sorpresa después de tres días se vendió la calculadora. Yo no sabía ni cómo la iba a mandar ni cómo iba a recibir el pago pero ya se había vendido. Y lo que ganaba en todo un día de trabajo lo había ganado con una sola venta. Recuerdo que ese mismo día regresé corriendo a la casa en búsqueda de más artículos que pone a la venta. Actualmente nosotros traemos artículos de todas partes del mundo y mandamos a todo México. En el futuro nosotros queremos hacer ese mismo trabajo. Queremos ayudar a muchas más personas en todo México a traer estos artículos que conseguimos en todas partes del mundo. Empezamos siempre encendiendo las computadoras, revisando todos nuestros mensajes. Siempre revisamos las ventas que se acaban de realizar en el transcurso de la noche. En el transcurso del día empezamos a programar los envíos. Eventualmente estamos revisando llamadas de los clientes. Siempre hay nuevos proyectos. Siempre llegan presupuestos importantes que hay que atender. Hemos tenido ventas de clientes muy importantes. Hemos vendido al expresidente de México a través de Mercado Libre. Cuando se vende un artículo lo celebramos y tocamos la campana. Y eso nos motiva a seguir vendiendo y a seguir encontrando más artículos. Ser emprendedor no solo es salir adelante sino es impactar positivamente en las personas. Participar en este concurso de Mercado Libre te permite hacer eso. Dar a conocer tu historia, que otras personas sepan que pueden salir adelante y que utilicen a Mercado Libre como una herramienta.